Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tarde de Canal 26. Aquí estamos comenzando la semana, 5 minutitos pasan de las 3 de la tarde y hasta las 17 los vamos a estar acompañando. ¿Cómo le va, Laura Rivarola? Buenas tardes, muy bien, Santiago Sellén. ¿A usted qué tal le va? Muy bien, comenzando aquí la semana. Buenas tardes para todos, feliz de acompañarlos nuevamente aquí en la tarde de Canal 26. Tenemos una semana con buen tiempo, lo vamos a estar viendo también. Exacto, mirá, casi 21 grados en estos momentos, muy agradable. Día de primavera, parece. Y además también tenemos mucha información para compartir. Así es, bueno, vamos a comenzar hablando en el plan internacional y respecto de esto que se debatió en el foro de Davos, en el foro económico mundial, con respecto a la inteligencia artificial. Claro, y sobre cómo va a impactar en los puestos de trabajo y genera realmente muchísima preocupación y abre un gran debate. El mundo del trabajo va a experimentar grandes cambios, sin dudas, en los próximos 5 años. La irrupción de la inteligencia artificial, con su temido efecto de destrucción de puestos de trabajo, pero también en su faceta de creador de nuevos roles laborales hasta ahora inexistentes, más la transición hacia una economía verde, serán las principales fuerzas disruptivas que operan sobre el mercado de empleo, según el informe El Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial. A ver, dicen que casi uno de cada cuatro empleos del planeta está a punto de ser radicalmente transformado, según este reporte del Foro Económico Mundial, que concluye que casi una cuarta parte de todos los puestos de trabajo, un 23%, a escala mundial, cambiarán en los próximos 5 años. En 45 economías, que abarcan más de 670 millones de trabajadores, se prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo, pero la supresión de 83 millones, lo que supone una disminución neta de 14 millones de empleos, es decir, el 2% del empleo actual. Bueno, según el reporte, una gran variedad de factores influirá en la perturbación del mercado laboral, desde avances tecnológicos como la inteligencia artificial hasta el cambio climático. La irrupción de cambios tecnológicos está teniendo un efecto notorio, en particular desde lo que fue la pandemia de coronavirus, cuando se aceleró la adopción de tecnologías ya disponibles para la organización del proceso productivo. Pero la aparición en el centro de escena de la inteligencia artificial con chat GPT, como su principal figura, despertó el temor a la obsolescencia de cientos de roles laborales, en especial algunos de los tradicionalmente considerados profesionales o de clase media. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema de la inteligencia artificial. Lo hemos estado tratando muchísimas veces aquí en la tarde de Canal 26, y hoy tenemos más para desarrollar.